Namaskar Bienvenido a esta nuestra tertulia del 19 de octubre Vamos a ver qué hacemos y de qué hablamos Usted ha visto que hoy, ayer, preparé un artículo que se llama Tu Y quería saber cómo le ha parecido ¿Por qué? Porque quiero saber cuántas personas se reconocen en este tipo de artículo Porque ese artículo va a ser... Además, estamos preparando la página web de Panacea Y va a estar allá, en la página web Y voy a poner otras cosas muy interesantes El sábado voy a poner otra cosa Siempre que va a ser como una continuación de ese artículo ¿Por qué? Porque yo quisiera que entiendan bien qué estamos haciendo Qué estoy haciendo Usted sabe muy bien que yo no soy el típico conferencista El típico coach Mi mundo es completamente diferente No sé si han notado que en esta página web No es, perdón, esta página de Facebook No hay publicidad No estamos vendiendo nada Es otro cuento, otra cosa ¿Va bien? Y he notado que varios lo han entendido Varios no, ¿ok? Ahora, las personas que lo han entendido Bueno, se van a beneficiar bastante Las otras personas que no han entendido eso Entonces, aquí va a estar un problema Un momentico que voy a poner algo aquí Yo no sé si lo han entendido Varios no ¿Ok? Ahora, las... Ok Muy bien Muy bien Entonces, vamos a ver, pues Por las preguntas que vamos a hacer ¿Y qué le estaba diciendo? Entonces, la única cosa que nosotros estamos haciendo son los retiros Y ahora, los retiros Mire, mire cómo funciona la cosa Y normalmente en una página de Facebook ¿Por qué funciona? La página de Facebook es congeniada por venderte algo Aquí no te estamos vendiendo nada Pero los retiros Los retiros los voy a reducir La gente piensa que no Me mata hacer los retiros Qué lindo Sí, me gusta cuando yo puedo hacer Y transformar a las personas Pero vamos a reducirlo Porque lo vamos a hacer ahora Solamente en Bamanagara, en Colombia En Lima y en México Ya se está perdiendo mucho tiempo Y estamos perdiendo mucha energía Que yo puedo utilizar en otras cosas Que son, pienso, mejores ¿Va bien? Y eso es lo que me interesa más Que sean cosas más efectivas Y que puedan llegar a muchas personas También he notado esta semana Que hicimos un cambio Un cambio en la comunicación conmigo Yo recibía muchísimos mensajes diarios Sobre tantas cosas Ahora, ¿qué pasaba? Que la gente que necesita de verdad Sí, lo necesitaba Y yo estoy en contacto con varias personas Y hemos resuelto junto varios problemas Pero están también las personas Que se aprovechan Y que pasa? Cuando una persona se aprovecha Y yo recibo todo este mensaje Y digo, bueno Ya se volvió una cosa muy pesada Entonces, ¿debo parar el sistema? Están las personas Que todavía me están escribiendo Porque sí, piensan Que yo lo voy a hacer de todas maneras Mire, la cosa es Yo veo la vida De una manera un poquito diferente He llegado a esta etá Que ya no me interesa nada Nada significa nada Nada a nivel personal Significa Yo no estoy buscando fama No estoy buscando nombre Ni dinero Ni nada Lo que me interesa Es hacer un buen trabajo Con todos ustedes Entonces, la persona Que lo entienden Y lo aprecian Excelente La persona Que si quieren aprovechar O que piensan Que es el bovito del paseo Pues, bovito No soy Se van a dar cuenta Más adelante Vamos a ver entonces Con las preguntas Aquí De hoy Ok, cuando viene a Cali No, no vengo a Cali No pienso de venir a Cali Lo que hemos probado es Entonces, por ser así Sencillos y nuevos De las cosas Me he probado organizar Retiro en varias partes Entonces, se crea Este tipo de entusiasmo No, venga Que hacemos esto Que hacemos lo otro Y después se vuelve Un dolor de cabeza Para la Didi Y para mí ¿Por qué? Porque entran la gente Y después llegan Con pocas personas O lo que sea Además, la gente No entiende todavía Lo que va a recibir En un retiro No lo entiende Entonces, se ponen A cuestionar Eso no es mi cuento No le estoy vendiendo Nada Ok Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reducir Muy Esto es mi derecho Yo reduzco simplemente Y vamos a hacer retiros Aquí Si alguien quiere venir En Colombia O es de aquí De Cali Es ocho horas Con el bus Es media hora Con el avión Entonces, viene para acá Y te va a hacer retiro para acá Es inutile que yo venga Y vamos a... No Tenemos nuestra sede Nuestra Aquí en Colombia Y lo aprometamos Ok Hemos probado a organizar un retiro En Argentina Pues hay personas muy lindas Que se esforzaron tanto Para hacerlo Pero los costos Son muy altos Perdire dos personas Ya Argentina Es un país Muy costoso Entonces, el costo subía bastante Y entonces digo No Prefiero no hacerlo Que hacerlo Y va bien Es siempre esta cosa de la luz Otra cosa que he notado es esta Eso sí Nosotros, los italianos somos lo mismo La cosa, al último momento Son los latinos Al último momento Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no sé Que están ya personas Que quieren venir Que pero todavía no se han inscrito Y digo, ah bueno No hay problema Hay poca persona Yo lo cancelo No hay problema Me lo han dicho La cosa es que yo estoy mucho más concentrado Aquí en mi casa Que ir afuera por la calle Estar en un hotel En un aeropuerto Eso no es mi cuento No me interesa mucho Lo hago con gusto Pero se veo que las personas lo aprovechan Si las personas lo aprovechan Me quedo aquí Y yo lo digo Usted sabe que yo soy pues sin ¿Cómo se llama? Pelo en la lengua Yo le digo lo que siento Y eso es lo que es Muy bien Vamos adelante entonces Vamos a ver Hacer aquí estas preguntas Mi mamá hace como 15 años La están controlando con mucha medicina Pero la depresión Diabetes azúcar Presiona ¿Cómo puedo ayudarla? Si la dio de tomar Recae Se siente muy mal Claro Ahora ya el cuerpo se ha preparado Me lo han dicho Se ha habituado a todo ese tipo de drogas Y ya si le saca eso Parece que la señora se muere Entonces lo que necesitaba hacer es Cambiarle Sin sacarle la medicina Escucha Porque si no dice Ah pero le pasó algo Al culpa del dado No No le sacarle la medicina Empieza a darle una dieta Muy muy sana Significa jugo de fruta Jugo de verdes ¿Va bien? Verdura Si posible orgánica Ensaladas enormes ¿Va bien? Cosas de este tipo Que son toda alcalina Y automaticamente Todo el toxico Toda la parte negativa Que tiene en su cuerpo Lo empieza a A ayudare A rafforzare Y gradualmente Gradualmente Si quiere Empieza a sacar Las medicinas Entonces Que son pues El medicamento Y los medicamentos Sabemos que son Toxico Repito Entonces ¿Qué va a hacer? El cuerpo tiene un pH Nosotros somos 7.4 Como Entonces El medio Es 7 De aquí para allá Es todo ácido De aquí para acá Alcalino Nosotros somos más alcalinos Como cuerpo Es tan sencilla La cosa Tan sencilla Entonces ¿Qué necesitamos hacer? Simplemente Vamos a comer Más Alcalino Y cuando Limpiamos el cuerpo Entonces Eso es lo que yo haría con ella Si fuera mi mamá Tú verás Que quiero hacer con la tuya Pero sí Definitivamente Necesitamos ayudarla A salir de eso Ok Desde Patagonia Muy bien Argentina Excelente Un día Mira, ahora estamos haciendo retiro En tres países Me has dicho Colombia México Y Lima Muy bien Pues Perú Pero si podemos encontrar La manera de hacer de vez en cuando Un retiro En Argentina Que sería como el sur Espectacular Podríamos hacerlo Aquí también Nino Elmi Que nos llama Nino Pero También de Argentina Que se ha esforzado para encontrar Organizar El retiro allá También tenemos desde Tokio Ok Cuando nos visitamos en el norte de México Ok Chihuahua Ok En México lo que vamos a hacer es Vamos a tener dos retiros Tal vez tres Porque sería uno en Monterrey Pero Si no tenemos bastantes personas No lo hacemos Lo cancelamos Y Pero seguramente tenemos uno en Ciudad de México Y uno en San Luis de Potosí Muy bien Entonces Ve cómo te organiza Y Nos encontramos por allá Muy bien Entonces Empezamos con las preguntas Pero No veo muchas preguntas aquí ¿Qué vas? Eh Vamos a Ok Preguntas En la textura anterior Lo hice una pregunta Que mi familia me decía Que era yo en primer lugar Yo en segundo lugar En tercer lugar Ok Ok Él dice Miguel Ángel Que Él se está poniendo Yo pues Miguel Ángel te respondía a esa pregunta Eh La El video está Grabado Entonces Si se lo quieren escuchar Pues se lo escuchan Si no lo quieren escuchar Pero yo te dije también Que Tú primero en primero Segundo y tercer lugar Eso es egoísmo Entonces Va a terminar la otra La respuesta Y ¿Por qué? Porque Definitivamente Si tú te pones en primer lugar Tú te pones en primer lugar Que te debes cuidar Sí Cierto Pero al mismo tiempo Debes dar Porque si Yo me pongo en primer lugar Yo porque Debo estar aquí hablando contigo En este momento No tengo sentido No tiene sentido Entonces Tú lo haces Te cuidas Cuidas tu alimentación Cuidas tu vida Por ejemplo Hoy es día de ayuno Ok Pero los monjes Las monjas Hacemos cuatro ayunos al mes Cuatro Hoy es día de ayuno Entonces yo comí Y tomé Y tomé ayer en la noche Estoy ayunando Hablando contigo Pues ¿Sí? Pero ayuno es No significa ser muerto O sin energía No Ayuno significa no comer Y no tomar Pero eso es parte del La El cuidarte a ti mismo Pero el hecho Al mismo tiempo Es servir a los demás Ok Eh Dada-san Sin-san Ok Dada-san en Japón se usa Se usa mucho Trabajo de noche durante 30 años Y a qué hora la última comida del día Tomando en cuenta el horario nocturno Bueno Mira Pablo Lo que pasa es esto Es importante para ti Si tú De 30 años Que ya prácticamente estás Trabajo de noche Lo que es malo Es cambiar de turno Esto que lo digo a todos ¿Se acuerdan de esto? Posiblemente Hagan de todo O trabajar de noche o de día Pero no que trabajar tres semanas En una Eh Con un horario Otra dos semanas Tres semanas Con el otro Con el otro Que se que hacen tres turnos De ocho horas Eso es malo Porque el cuerpo Se adapta Ahora Bueno Te explico cómo funciona Hay dos La glándula Pituitaria Y pineal La pituitaria Funciona de las seis de la mañana A las seis de la tarde Significa con la luz Entonces Esa es la glándula Del día ¿Ok? Y la glándula de la noche Es la pineal Ahora ¿Qué pasa? Ese es nuestro reloj biológico ¿Qué necesitaba hacer? Si tú Todo el tiempo Estás trabajando de noche Tú La glándula Si adapta a eso Y no pasa nada ¿Ok? Pero si tú Estás trabajando Tres semanas De una manera Tres semanas De otra manera Tres semanas De otra manera La glándula Se desorganiza Y eso te crea un problema A nivel físico Es como cuando tú Por ejemplo Si yo de aquí me voy a Italia Que son siete horas de diferencia ¿Qué pasa? Que mi sueño Mi parte biológica Mi reloj biológico Tiene los radios de Colombia Pero definitivamente Yo estoy en Italia Y el tiempo ya siete horas adelante ¿Sí? Entonces eso me va a desequilibrar En tu caso Tú El hecho de la comida Pues Si tú comes Y después te vas a trabajar No es ya una comida de noche Tú no estás ahí Para ti Es como si fuera un desayuno ¿Sí? Entonces en ese caso No veo el problema Porque tú vas a ser de activo ¿Cuál es la parte mala? El hecho que tú Vas a trabajar ¿Sí? Eh Me he dicho Vaya a comer Y te acuesta Pero en ese caso No hay ningún problema Muy bien Eh 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 Y aquí Se mueven muy veloz Ah Ok Gloria Ok Bueno Mi mamá sufre mucho De mala circulación En los pies Que me recomienda Que sea natural El masaje Que ella misma Se va a hacer En los pies ¿Ok? ¿Qué estás haciendo? Mira usted ha visto Cuando la gente tiene Los famosos callos ¿Eso qué es? Es Prácticamente es Bloqueo de la De la energía De la sangre Se bloquea la circulación Entonces ¿Qué hacemos? Nos ponemos nuestro piedito Si quiere Se lo lava ¿Va bien? Y después se empieza A masajarlo Usted puede ver a la televisión Usted puede ver a la película Usted puede ver a la película Usted puede hacer lo que sea Pero te pone tus pies Y empieza a masajarte tus pies ¿Cómo? Así ¿Va bien? Ahora Las manos en los pies Tienen mas o menos Pues 70 mil Terminación nerviosa En los pies Eso es una cosa enorme Y por eso La reflexología funciona Tú lo que puedes hacer es Entra en Google Le pone Mapa de los pies Y te aparecen Todo ese tipo de cosas ¿Va bien? Todos los mapas De lo que vaya mas allá Pero en el caso de la circulación Lo que es todo el pie Y eso lo va a ayudar muchísimo Entonces Además Siempre la parte de la alimentación Alcalina Que eso ayuda Particularmente Nella circulación De la sangre ¿Ok? Y hay otra cosa Pero eso ya Empiezo con eso Debería resolverse la cosa De una manera mucho más fácil Ok Magui ¿Cuál es la alimentación favorable Para la salud de la tiroides? Tengo quiste en un lóbulo Que me queda en la glándula Ok Magui La parte de la tiroides Es Una es La parte de la alimentación Siempre La alimentación es esto Pero en tu caso Tú podrías hacer un ejercicio de yoga Que Per la tiroides particularmente Además Yo no sé Probablemente Siendo una mujer Tú te 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 corta el vello De las asilas Ok Eso es conectado Con la glándula La tiroides Para tiroides Yo sé que la gente no dice eso Los médicos ni siquiera saben eso Es una cosa muy antigua Va bien De la sabiduría del yoga Y entonces Eso es conectado Ahora Si tú te deseas crecer los vellos Y además No te pone Eso tipo Mira está un punto Un punto holístico en el blog Puede leer esa parte Y te va a ayudar Entonces La alimentación es siempre Lo que estamos diciendo La alimentación para la conciencia Y Algún ejercicio de yoga Ok Se llama Sarvangasana Y Matsya Mudra Son dos asanas Que son una Opposta de la otra Pero haciéndolo como En un centro de yoga Es muy guiizioso Es muy cuidadoso eso Y también la parte de la De la De la De la De la De los vellos Eso te debería ayudar Bastante Ok Ok ¿Qué recomienda para mejorar el sistema hormonal femenino? Pues Mira lo que estamos hablando es Siempre El cuerpo Bueno vamos a la parte general No es solamente hormonal femenino y masculino Hablamos en general El cuerpo es una máquina biológica Ok Y funciona con ¿Cuál es el carburante de la máquina biológica? L'alimentación Y hacer esa cosa Nella manera más sencilla posible Cuando tú has eso Automáticamente Echilibra todo el sistema hormonal Y además hay una danza Que en el futuro le vamos a enseñar Que le va a ayudar también En esa parte Ok Pero si tú ya Cuidi tu alimentación Y en el blog Hay toda la información Cuidi la parte de la De la sasanas Que te escrivi En un buen centro de yoga Nel curso de internet Y es ya Dato la explicación Ad eso ¿Qué va a pasar? Que eso ya va a equilibrar La tu parte Psicofisica Ok No es difícil No es difícil Es una cuestión de cuidar Ahora Hace poco estaba hablando con una chica ¿Va bien? Y el cuerpo es tu cofrecito precioso Es lo que siente Lo que tiene todo ti mismo Es ese cuerpo El cuerpo tiene la mente Tiene el ser ¿Si? Pero si tú no cuidas tu cuerpo ¿Qué va a hacer? ¡Chao! Entonces te debo cuidar muchísimo ¿Ok? Ok Muy bien Eso hace que no pueda trabajar bien Ni meditar Porque me quedo dormido Y estoy cansada Es cierto Es cierto Es cierto Si El hecho de que tú no te cuidas El tu cuerpo El tu cuerpo no aguanta El hecho de que tú también Tienes una alimentación burda El tu cuerpo Es siempre como el sonno lento No tiene energía vitale Y todo eso Te afecta Por eso Va a cuidar el cuerpo Mira Cuando nosotros hablamos de espiritualidad Regresamos Estamos hablando de cosas muy altas No Empieza de la cosa básica Por eso le he puesto Le he puesto El punto holístico Muy bien Ahora pienso que son los primeros cuatro Le voy a poner otro cuatro más adelante Y es que yo estoy trabajando Pues parejito Parejito ¿Por qué? Porque estoy preparando materiales muy importantes Y entonces estoy dando este tipo de prioridad A este material Pregunta Mire Que una vez publicaste algo Cerca del reto detox Me interesé en ello Quiero realizar uno Y me encuentro mucha información en la red Me gustaría tener una sugerencia de Mira El detox es detoxificar el cuerpo ¿Ok? Ahora Este detoxificar hay mucha manera Y mucha gente que está haciendo detox Entonces yo no sé lo que te encuentro en internet No tengo idea de lo que hay No me puedo tomar como ese tipo de responsabilidad Nosotros ahora en Babanagar En enero vamos a hacer un retiro detox Y pienso que va a ser interesante Pero ¿Por qué ves? Ni siquiera es una cosa compleja o complicada ¿Por qué? Porque por una persona que es habituada a comer mal A comer desequilibrado con mucha azúcar Solamente dando una dieta sana por dos días Y dándole claramente información y todo eso Ya en dos días ya la persona siente un cambio enorme Eso es parte del proceso Pero no sabía decirte que Que Porque en internet hay muchas muchas informaciones Ok Dada Yo he dejado esa pregunta Que en América practicamos exoterismo Chamanería Curaderismo Pero Muchos lo niegan ¿Qué lugar ocupa en la espiritualidad esta actividad? La ciencia de lo oculto Bueno, mira Una cosa es El chamanismo El esoterismo La otra cosa es la curandería La bruería Todo ese tipo de cosas Una cosa es que yo soy un chaman serio Significa que he estudiado hierbas Que he estudiado tantas cosas Que tengo ese conocimiento ancestral Y la otra cosa es que soy un curandero cualquiera Que simplemente te pone varias cosas Te pone varios olores Te pone un velón de un color Y eso es una cosa Pues Horrible ¿Va bien? Y otra cosa es pues la bruería La bruería Ya donde se utilizan los poderes Para ir en contra de personas Para hacer daño Hay dos fuerzas en el universo La fuerza Positiva Ok Del bien Del conocimiento Y la fuerza negativa La fuerza del mal Ok Entonces Nella bruería Que encontramos La fuerza del mal En acción Entonces Tú me estás hablando De tres cosas Cuatro cosas diferentes Son todas diferentes Por eso tienen nombres diferentes Pero la cosa es El esotérico Pues yo no lo llamaría Exoterismo Muy bien El esoterismo Ya es una cosa más profunda Pero En En Sudamérica Se cree mucho Esa parte Hay personas Que tienen el poder Que pones el daño Desafortunadamente La idea es Contrarrestar Ese tipo De mal Con la fuerza del bien Ok Entonces Una persona que medita Una persona que tiene una mente fuerte No Tiene ese tipo de problema ¿Por qué? Porque tiene una protección Porque la fuerza del bien Es mucho más poderosa De la fuerza del mal Pero No siempre Depende De tu fuerza mental Y de la fuerza del bien Cuanto tú te entregas también a Dios Y cuanto tú meditas Cuanto tú Tú sientes Ese amor por Dios Cuanto tú sirves a los demás Entonces esto te da una fuerza Que te permite Puede contrarrestar Ese tipo de parte negativa Muy bien Ok Ok Tú tienes varios roles Ok Los roles son Yo soy hijo Soy papá Porque puedo ser papá Soy pareja Puedo ser pareja Soy trabajador Puedo ser trabajador Soy empresario Puedo ser muchas cosas Al mismo tiempo Entonces la cosa Porque probablemente mi esposa Porque probablemente mi esposa Me deja Y mis hijos Ni siquiera me reconocen como papá Ok Entonces Tú tienes 22 años Ahora tú dices Estudio Trabajo Familia Pues todo eso es parte de tu vida Estudio Trabajo Son dos cosas diferentes Va bien Porque depende Pero también Depende de cuánto estés listo A luchar O a trabajar Por eso La gente a mí me dice Dada Yo pues Trabajo Y no puedo estudiar ¿Por qué no puedo estudiar? Estudia de noche Trabaja Trabaja de 7 de la mañana Digamos A las 5 de la tarde Llega a las 6 de la tarde a tu casa De 6 de la tarde A las 6 de la mañana ¿Qué haces? Te mire la televisión Te acuestas Claro, debes dormir tus horas Pero tienes mucho tiempo libre Y si estás listo a trabajar bien Porque tienes la pasión Si esa es tu pasión Entonces no te cansas No tienes problemas Pues te puedes cansar Pero no es como la cosa Ay que aburrido Que estoy No Tú no es cuestión de aburrido Es cuestión de Quieres alcanzar tu sueño Entonces todo depende de ti Cuanto estás listo a sacrificarte Para lograr las cosas que tú quieres Si tienes los sueños Y se sabe muy claro dónde vas Porque si tú no sabes dónde vas Eso es horrible Entonces es una perdida de tiempo Y no solamente Va a estar aburrido de tu vida Pues tienes 22 años Imagínate que tú estás probablemente A un cuarto o un quinto de tu vida Significa Ya superaste lo peor Que era lo español La adolescencia Toda la locura Entonces estás en una posición Espectacular Nella vida Y que puedes Puedes hacer lo que sea Pero todo depende Si tienes determinación De perseverancia Si no la tienes Si no la tienes Esta debes saber también dónde va Si no sabes eso Encuéntralo primero Muy bien Muy bien Dada Cuando regresan los podcasts Los podcasts Los paramos por un mes ¿Ok? ¿Por qué? Siempre porque Muchas personas Se perdieron Tuvimos un problema técnico No nuestro pues Del servidor Que nos hizo perder Más de un mes de tiempo Con 400 personas Se quedaron como atrasadas Por un tiempo Entonces ¿Qué estamos haciendo? Le estamos dando Este tiempecito Para reorganizarlo De todas maneras Las personas que han llegado ya Y han hecho ya la encuesta Y que han recibido todo eso Deban No solamente Que ya lo Ya hicimos eso Ustedes en estos seis meses Significa han recibido ¿Cuánto? 54 podcasts O algo así En estos 54 podcasts Está mucho material Que pero Se debe volver Práctico Se debe volver Parte de tu vida En el momento Se debe volver Parte de tu vida Ya lo puede aprovechare Hasta que no lo hace Es simplemente Un conocimiento intelectual Que no sirve para nada ¿Si? Entonces Continúa A aplicar Toda la cosa Que he aprendido Y más adelante Te van a llegar Los podcasts Otra vez Pues es rico Que te ammagnaste de eso Dada ¿Cuánto tiempo puedo durar Siendo mi práctica de yoga diaria? ¿Qué significa eso La práctica de yoga? Mucha gente Llama la práctica de yoga La meditación Otra persona La L'esercizo de yoga Las dos Son práctica de yoga Entonces Normalmente ¿Qué se hace? Tu medita Mínimo Dos veces al día Pone media hora Y ya es una hora de tiempo Y te hace Mínimo Una vez al día Los ejercicios de yoga Y eso te va a tomar Otra hora Digamos Dos horas ¿Ok? Si le puedes dedicar Dos horas de tu tiempo Tu verás Ya el progreso enorme Que vas a tener Y además Mantener la mente Consciente Consciente durante el día Todo el día ¿Va bien? ¿Por qué? Porque tú vas en un bus ¿Qué estás haciendo? Nada Pues no puedes ni leer No puedes sacar el celular Si te lo roban Pues Entonces ¿Qué haces? Medita Medita ¿Cómo? Un colosso apierto Pero manteniendo la ideación Y eso es vivir en la hora Y mantener una ideación espiritual Que te va a ayudar En tu vida De todo Tu vida Es una cosa Muy muy importante Ok Dada Pero es que Por la menopausia quirúrgica Que estoy teniendo un descontrol Y no quiero tomar hormonas Por favor Dino que alimentos Debemos ingerir Para contrarrestar esos síntomas Eh La cosa es otra vez Mira La La menopausia Por ejemplo Lila 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 Ha tomado Algunos Algunos No Chiamamoslo suplementos No sé Naturales Yo no solo detalles Nunca le he preguntado Pero yo sé que Nunca he tenido problema con eso Otra cosa muy importante con la menopausia Es esto Que Cuando una mujer llega a la menopausia Empieza a tener osteoporosis Me han dicho Los huesos empiezan a O el cuerpo se vuelve ácido Entonces Que te dicen los médicos De comer queso De comer leche Pero Si La leche Y el queso Son ácidos Muy bien Que va a hacer Que se va a comer Los huesos Aún más Entonces No comer Queso Particularmente Ese queso duro Queso tipo parmesano O todo ese tipo de queso No lo comer ¿Ok? Al contrario Vaya a comer Más Cosa más alcalina Que te van a Dar ese tipo de fuerza Y también Ayudando en la osteoporosis Dada El dedo gordo de mi pie Es hueso Se está extendiendo Hacia afuera Y cada vez El calzado Me lastima ¿Qué debo hacer? Lo que Lo que Lo que te estaba diciendo Va a hacer Uno masaje Tú misma Al inicio te va a doler Más y más Pero Es simplemente Un grumo De sangre Prácticamente Va bien Que se vuelve más y más duro Y ya la sangre no pasa Y la parte se vuelve Como media muerta ¿Si o no? Entonces Eso es Gradualmente Trabando Tí misma En tus pies De hacer esa parte No es difícil No es duro Es que Lo ha hecho Tú no lo sabía Esa es parte De tu pasado Pero Ahora que está pasando Con varias Con varias personas Están experimentando Problemas ¿Si? ¿Por qué? Porque el cuerpo Se está purificando Pero estos problemas Son del pasado No son ahora Son del pasado Si yo he comido Muy mal Y ahora empiezo A comer bien El cuerpo Empieza a purificarse Y yo me siento Diferente Me siento A veces Más débil Porque son toxinas Que se están eliminando Yo la otra vez Le conté Que una amiga Que fumaba mucho Terminó Se acabó con el fumo Y se empiezan a caer Todos los dientes La sensiva ¿Si? ¿Por qué? Porque el fumo O el cigarrillo Mantenía todo esto Pues bien Muerto Pero cuando se empezó A parar Esta parte El efecto anestético Analgésico Del cigarrillo Se acabó Automáticamente Se empezó A circular A través de la sangre Y empiezan a caerse ¿Si o no? Los dientes Entonces Cuidamos Esa parte Pero Antes de llegar A la salud Definitivamente Debe una purificación De tu cuerpo Que pobrecito Ha sufrido Por muchos años Entonces Vamos a Arreglar Esa parte ¿Si? Ok Un abrazote Ok Aquí tengo otro ¿Podría dar una suerencia De lo que se debe Hacer según la numerología No, no No puedo hacer eso No puedo hacer eso Es una cosa muy larga Y no quiero ser numerólogo aquí ¿Si? Aquí estamos hablando De más De espiritualidad Mira me están haciendo Mucho más preguntas Sobre la salud Que parece una cosa Más importante Menos sobre la espiritualidad Vamos a En el momento Que entiende La espiritualidad O que es el ser Todo eso La salud Se arregla Se arregla ¿Por qué? Porque automáticamente Tu cuerpo te pide cosas Y tú la empiezas a hacer Y tienes la fuerza mental Para hacerla Ok Toda esa información De la numerología Hay en internet Montones Entonces volte a buscar Y te la encuentras Mi hijo cuando se va a la escuela Siempre menciona El mantra universal Bhagavanam Kevalam Siempre se va contento Al colegio El cambio es espectacular Con la comida sutil Y la mente La está aprendiendo La está aprendiendo A dominar Cuesta Pero No es imposible Si Eso es Eso es Me están llegando Muchos correos Muchos 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 Así Chamamos así Agradecimiento De Cien de personas Cien de personas Porque mira Tenemos mil quinientos personas En el curso En internet Y tenemos mucha gente En Facebook Y la gente Está escribiendo Los comentarios De los del blog Y todo el mundo Comenta Comentarios positivos Pero ¿Por qué? Porque están Volviendo A Dicamos En práctica Algo que aprendieron Intelectualmente Cuando tú lo mueres En práctica Estamos Esto Lo que estoy enseñando Es algo Que viene de miles De años De pruebas Es sabiduría Que no viene de mí Pero es sabiduría Entonces Aprovechela Aprovechela Porque de verdad funciona Hay familias Que me escriban Por ejemplo Una familia de New York Que Daisy Me escribió Está en línea Yo sé Que está en línea En este momento Y Daisy me dijo Que había probado Hacer el ayuno Pero me escribió Que en la tarde Sentía maluca Y todo Digo no Tranquila Rompí el ayuno Con agua, limón y sal Y la próxima vez Pero aguantó Aguantó Y pues me escribió El domingo Que lo había logrado Muy bueno Excelente ¿Qué pasa? Todas las veces Que tú puedes terminar un ayuno Vas a tener una fuerza de voluntad Más grande Todo el tiempo Más ¿Sí? Entonces imagínate En tantos años Cuánta fuerza mental Vas a acumular Dada ¿Podría mandar una bendición a mi familia? Mi esposa Mira Yo no mando bendiciones Porque no tengo el poder de la bendición ¿Ok? La historia de la bendición es un cuento muy bonito para explotar a la gente Yo te bendigo Te pongo la mano en la cabeza Y después tú me das una donación No, chico No funciona Eso significa que hay un intermediario entre tú y Dios ¿Ok? Digamos que yo soy el intermediario Entonces yo te mando la bendición Entonces yo me pongo entre tú, yo y Dios Si, yo estoy en el medio así que te saco una platica del borsillo No, no funciona así A ti no te sirve nadie en el medio Es tú y tu papá cósmico Ponémoslo claro Entonces la bendición no te sirve Tú simplemente hablas con él directamente Y él te manda lo que quiere mandarte ¿Listo? Y te lo estoy diciendo porque estoy no convencido Sé que es así Va bien, vamos adelante Yo sé que existe mucho tipo de violencia pero hay una muy sutil que es la manipulación económica No hay golpe físico pero sí psicológico ¿Qué piensas sobre este tema? Por eso Bapanasía está naciendo Bapanasía nació con esta idea La manipulación económica, el control económico de personas sobre otras personas es horrible ¿Por qué? Porque eso se llama, eso se hace con, se puede llamar a pseudo cultura, se puede llamar en muchas maneras ¿Ok? Pseudo explotación económica ¿Por qué? Siempre pseudo ¿Por qué? Porque simplemente yo tengo intereses personales de controlarte Y esta manipulación económica funciona también a nivel de pareja ¿Por qué? Porque si la mujer dea, a mí me ha pasado profesionales muy buenas Una mujer, por ejemplo, que dea, porque junto con el esposo decidieron que van a tener hijos Entonces ella es la mamá, ella dea la, la, ¿cómo se llama?, la profesión Y él se vuelve el único proveedor Pero ella ¿qué hace? Trabaja, cria los hijos, lo crece, todo eso Y ella pero se vuelve sin plata Entonces el tipo, si es una persona que no es muy madura Empieza a utilizar ese poder económico que él tiene sobre ella Para manipularla Y esas cosas pasan mucho tiempo, muchas veces, ¿sí? Entonces esta manipulación económica es el hecho de eliminarla a lo más pronto Y más que manipulación es lograr la liberación económica No la libertad financiera como la están vendiendo los multiniveles, no Sobre la libertad económica que es también mental, no solamente física Mejor que no hablo de eso porque si no me sobrecaliento Porque estoy viendo muchos chicos que están sufriendo muchísimo, muchísimo con este multinivel Y que están perdiendo su tiempo, su dinero, ¿va bien? Y están perdiendo también mucho de la autoestima porque no logran hacer lo que los otros dicen de hacer Porque solamente el dos por mil logra tener un éxito ¿Pero de cómo lo logra? Porque el dos por mil, dos por mil, repito, no por cien, dos por mil Esto dos por mil está comiendo de los otros 998 Bueno Muy bien, vamos adelante ¿Qué tipo de práctica puede enseñar la misión para que se interese en el tema de la espiritualidad? Ellos tienen 14, 12 y 8 años Lo mejor que tú puedes hacer es enseñarle con el ejemplo Con el ejemplo significa que si tú comis sano Si tú meditas dos veces al día, ellos te ven meditar ya Si tú, si te ven que tú eres una persona honesta, moral, que no desperdicia los recursos de la tierra, etc, etc Pues, ellos van a aprender esos valores Porque los chicos aprenden a través de la, de la, de copiar, ¿va bien? Del ejemplo, el buen ejemplo Entonces, tenemos tres edad, 14, 12 y 8 años Los tres son muy diferentes porque el chico de 14 ya está en la adolescencia Entonces se vuelve rebelde El 12 más o menos, ¿va bien? El de 8 todavía te escucha Entonces, ¿qué pasa? Que lo de 14, si tú le impones, le dices Usted venga y venga a meditar Se vuelve contrario a la meditación y pierde la oportunidad de aprender algo bonito Entonces, tú como papá, lo que haces, le enseñas a través del ejemplo Lo que yo haría, pues, lo que hago Muy bien Te pregunté la meditación, la vez pasada por el chat de Facebook Y me respondiste que siguiera meditando ¿Cuál es el fin? Pero, ¿cuál es el fin? Me quedo, chiedo, y hago respiración Pero no sé cómo enfocarme para generar eso de mi vida diaria ¿Gener eso de mi vida diaria? Edgardo La meditación es la naturaleza, que es muy bonito De quién eres e ir hacia allá Ese es el camino, no es la meta La meditación es el camino, la herramienta que te sirve Entonces, lo que te sirve a ti es, dices, seguir meditando Sí, porque todavía no has entendido bien qué es esta meditación La meditación es encontrar ti mismo Es enfocarte Y como lo llevas a tu vida diaria Lo que estoy diciendo Entonces, tú estás en un bus, ¿ok? ¿Qué haces en un bus? Nada Tú estás en la fila de un banco ¿Qué haces? Nada Entonces, ¿qué haces? Repite tu mantra Porque tú no tienes un mantra personal Repite Babanam Kevalam, que es el mantra universal ¿Y qué significa Babanam Kevalam? Todo es amor Todo es amor Entonces, en la vida diaria, si yo estoy en un banco ¿Qué veo alrededor de mí? Gente ¿Qué es esta gente? Parte de la creación Parte del creador La creación es parte del creador, ¿sí? Entonces, empiezo a sentir estas sensaciones Estas sensaciones de amor Hacen los demás Eso es meditar Entonces, tú estás en un banco y meditas Estás en un bus y meditas Estás caminando por la calle y meditas Pero no cierras los ojos ¿Listo? Ok Dada el concepto de la sombra Enunciado por Carl Jung es verdadero De la sombra Si es así, ¿qué relación tiene con el ego y el ser? Mira, no quiero entrar en la parte de filosofía A mí me gusta Jung Va bien Me gusta mucho Él hizo muchas cosas Entendió muchas cosas Y era un gran estudioso de la filosofía oriental Era un estudioso de I Ching Que yo he mencionado varias veces Toda esa parte La cosa es esta La cosa es esta Él entendió mucho más de los psicólogos de Freud Freud era para mí bastante perdido Pero lo que pasa es No sé qué quiere decir En la sombra exactamente No lo recolecto esa parte Pero nosotros tenemos el ego y el ser ¿Ok? Las dos cosas son completamente diferentes Una es la mente El ego y la mente son sinónimos Y el ser es lo que llamamos alma o espíritu Entonces, en la parte de la psicología Se llama del inconsciente Nosotros lo llamamos superconsciente ¿Ok? La parte de la mente es superconsciente Significa que la mente tiene cinco capas O cinco niveles Y los últimos tres niveles son la parte de la mente superconsciente El primer nivel es la mente consciente El segundo la mente subconsciente Y en la psicología Normalmente estudiamos la mente subconsciente ¿Ok? Muy bien ¿Por qué hay dos caminos? El camino de la renuncia El camino del hombre y de la mujer de familia Quiero preguntar Si el camino del hombre y de la mujer de familia También puede tener maestro o maestra Como cuando te entrenas para ser monje Pues mira La cosa es que, Jennifer No hay diferencia En el camino espiritual No hay diferencia entre el monje, la monca Y las personas de familia Hay un camino espiritual Si a la Didi que yo estamos meditando Somos vegetarianos Aggiunamos Es exactamente como tú Lo que nosotros tenemos O que hacemos Es la función Tú eres una persona de familia Y nosotros somos personas Que hemos renunciado a la familia ¿Por qué? Porque Vamos Nos hemos dedicado más Al servicio a la humanidad Eso es todo Y Sería horrible Que todo el mundo Se volviera hombre y mujer Te puedes imaginar En 50 años ya no hay mundo Se acabó No hay niños Todo el mundo se murió ¿Sí? Entonces necesitamos tener un equilibrio Y lo que pasa es que cada persona tiene su camino Si tu camino es ser mamá ¿Va bien? O persona de familia Listo, ese es tu camino Si tu camino es devolverte monja Eso es tu camino Todo depende de ti Y el hecho que tú tienes maestro Claro que sí Como yo Como Didi Absolutamente igual Porque La cosa Por eso te digo Cuando la gente me llama maestro Yo digo No soy maestro Soy un dado Soy un monje Soy un hermano ¿Sí? Pero no un maestro El maestro es Una persona que ha alcanzado La realización espiritual Más alta Nel concepto que yo estoy enseñando Pero en internet me encuentro coaches Que son triple maestro Tres veces maestro De esto, de esto, de esto Y yo digo ¡Wow! Me impresiona Me impresiona mucho Pero hay muchos maestros Por toda la calle hay maestros hoy día Pero eso no es el concepto que yo tengo de maestro Ok, vamos adelante Está preocupada con sus pies He seguido la práctica de meditación Ya como carne Mis pies se calientan Se descapelean Y me salen grano rojo Y comezón Pues no sé qué pasa con tus pies Porque tal vez es parte de una purificación Pero sí La parte de los masai Puede servir Además Va de un médico naturista Y le muestra tus pies Pues no sé Puede ser que es una infección Puede ser muchas cosas Entonces no es que yo te puedo decir aquí qué es Pero no te preocupes Va de un médico naturista Muy bien Y te podrá ayudar con seguridad ¿Cómo se consigue observar el ser desde la meditación? Es que es el ser que medita Tú no puedes observar Alguien que está haciendo eso ¿Ok? ¿Quién que está observando? ¿Quién es el observador y quién lo ha observado? ¿Sí? Esa es una pregunta muy, muy Yo pienso que tú deberías pensar más en eso Porque Cuando tú dices ¿Cómo se consigue observar el ser desde la meditación? La meditación esta te dice la herramienta El ser es que está meditando si estás meditando bien A través de la mente que la está utilizando como una herramienta ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque el ser está al mando porque está en el ahora Está consciente Si tú estás respirando Y tú eres consciente de quién eres en ese momento Es el ser que está meditando Pero En verdad Es el ser que está utilizando la mente a meditar ¿Ok? Entonces El observador es el ser El observado quién es Piensa y respóndete a eso que es interesante Muy bien Dada Tengo problemas de depresión He estado en terapia psicológica y con psiquiatra Me ha ayudado un poco Pero suelo recaer Y no sé qué hacer para ayudarme ya Me siento cansado en ocasiones Me gustaría un consejo El consejo es muy sencillo La depresión es un estado mental Pero si tú entiendes que tú eres ser ¿Qué está al mando? Otra vez Parece que yo estoy repitiendo Que parece como una grabadora rota ¿Sí o no? Pero la cosa es esta La pregunta es clave En el momento que tú entiendes quién eres No puedes estar deprimida Claramente los psiquiatras se ponen las cosas así Y dicen no, este tipo es loco La depresión se puede vencer Hay 300 millones de personas con depresión Una cosa que puedes hacer Es tomarte un descanso de las redes sociales Te aconsejo de hacer eso Uno de los motivos Por qué se ha desperado la depresión Son las redes sociales Son las notificaciones Son todos los celulares por todas partes Nos volvemos ya locos Yo mismo en este momento se enfrento al celular ¿Ok? Pero eso te puede ayudar La alimentación que te he dicho en esta tertulia Empieza a hacer esa parte Empieza a cuidarte mucho Empieza a caminar por la naturaleza descalzo Vete a un parque En algún lugar donde está mucha naturaleza Y después me cuentas sobre la depresión Claramente te están dando los medicamentos Te están volviendo el cuerpo más ácido Te están volviendo más deprimido de lo que eres Y eso es una decisión que tú solamente puedes tomar Tú puedes tomar si quieres continuar en este círculo vicioso Que no va a terminar Porque eso es de por vida Porque es un negocio espectacular Pero te puedes liberar de eso Yo sé que tú te puedes liberar Tú debes tener la fe y seguir esa cosa tan sencilla Cambia alimentación Te escribo en un centro de yoga Y empiezo a hacer solamente las asanas Te hace el curso Que tenemos en internet sobre la ciencia de la meditación Y Pasa mucho tiempo en la naturaleza Mucho tiempo Máximo tiempo posible Caminando descalzo Tirándote en el pasto Con ese tipo Y descansa de las redes sociales Y verás Después me cuentan Yo sé que eso va a ser como un progreso enorme Y además En internet también Te puedes encontrar algún tipo de alimentación Muy sencilla Natural Estamos hablando de alimentos No de medicina No de suplemento alimenticio No De alimentos que tú vas a consumir Y que te ayudan en eso también Dada que podemos hacer para regenerar los cartílagos Los cartílagos cuando se acaban Muchas veces Hay muy poco que hacer No sé No sé Yo no soy un médico Pero no creo que tú puedas hacer mucho Cuídate mucho de esa parte Cuídala Alimentate bien Y tal vez puedes regenerarlo No completamente Pero puedes regenerarlo ¿Qué más podría hacer? Bueno, hay otra cosa Pero no la quiero pasar por acá Pero para eso Pero ahora Hace eso Y te pedía Podría ayudarte Podría ayudarte Dada Dice mi hijo ¿Qué herramienta le daría para hacer más ser Y no tener tanta mente? Aprender a respirar Lo que Otra vez Que se va a leer Ese curso Se va a ver Ese curso Tanto consciente Sin que la mente se vuela por toda parte Está en el ser Entonces La mente en este caso Es una herramienta Que está utilizando Como yo puedo usar Mi mano Mi brazo Mi cuerpo La mente es una otra más herramienta No es todo lo que es Tiene 31 años Entonces no hay problema Es un hombre Bien hecho y deshecho ¿Cómo se llama? No deshecho Entonces que se haga el curso de la meditación Allá es la técnica Y medite En esa manera ¿Dada? ¿Existen maestras realizadas mujeres? Sí, claro Que existen Existen maestras realizadas Bueno Ya parece que terminamos No tenemos más preguntas Hemos pasado ya una hora juntos Continuen con estas cosas Que estoy poniendo La aprovechen Porque Repito Si usted tiene una herramienta Y usted no la usa No le sirve de nada ¿Lo entiende? Mira Muchas personas Me han Me han escrito Diciendo Del De los puntualísticos Que le ha cambiado la vida Que le ha mejorado Que aquí Que allá ¿Por qué? Porque funcionan Funcionan No hay duda Si lo he probado por miles de años Entonces Lo aprovechen Lo pongan en práctica Y verás Como le va a funcionar Muy bien Más brillante entre cada colegio Junto con la rectora Y con la rectora Y Vamos a tener este retiro Sábado Y domingo Y me parece muy bonito Porque son chicos de 11 Se dedican a 17 18 años Que han terminado ya Su escuela Praticando su colegio Entonces ya Deben ir a la universidad Y muchos de ellos No saben que van a hacer Entonces Este retiro Va a ser perfecto Porque es sobre el propósito de vida Y lo vamos a hacer Con ellos Y es la primera vez Que vamos a hacer una cosa Con solo muchachos jóvenes Porque usted sabe En mi retiro Llegan personas de todas las edades Es muy bonito también Pero esta vez son todos Chicos muy jóvenes Y Dicho de las rectoras Lo más Brillante Inteligente Esos son los chicos Que yo quiero ¿Por qué? Porque Esos chicos Si nosotros Les vamos a enseñar Cosa muy positiva Y concepto Muy profundo De la espiritualidad Y de lo que van a hacer Esos chicos Van a crear Un cambio social Y eso es La función De nosotros Y de Panacea Namaskara a todos La función De la función Primero Para la función De la función Llegan Su